El lunes, tenemos todavía una agenda internacional que seguir. Como saben, he recibido amenazas personales y familiares, pero también amenazas de encarcelamiento por parte del régimen de Maduro. Aún así, eso no va a evitar nuestro retorno a Venezuela este fin de semana, más tardar el lunes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.